¡Lima está de fiesta! ¡Trentinal finalísima de la Copa Inter 2019! ¡Soleble festividad! ¡En honor a la Virgen Santa Cecilia! ¡Patrona de los músicos! ¡Organiza los mayordomos! ¡La Orquesta Nueva Internacional Perú! ¡Este jueves 21! ¡Y viernes 22 de noviembre! ¡En el Complejo Acomamba! ¡Cantentes encuentros deportivos con muchos premios! ¡Y para amenizar llegan las potencias musicales! ¡Poderosa orquesta! ¡Quiero ser una idiota de llorar por su amor! ¡La Nueva Internacional Perú! ¡Orquesta Internacional! ¡Inconfundible de Ayacucho! ¡Estarfomapata! ¡Mátices del Perú! ¡Habrán artistas invitados! ¡Los esperamos este jueves 21! ¡Y viernes 22 de noviembre! ¡En el Complejo Acomamba! ¡Nuestra padrona Virgen Santa Cecilia! ¡Les dará su bendición! ¡Auspician! ¡Os es del folclor! ¡Bacus! ¡Organiza los mayordomos! ¡La Orquesta Nueva Internacional Perú! ¡La Orquesta Nueva Internacional Perú! ¡Apienso! La Orquesta Nueva Internacional Perú!